Queridos amigos, ya estamos en el podcast de En Las Vegas con Claudín. Hoy es miércoles, miércoles de podcast y estoy nada más y nada menos con mi querida Jacqueline Andrea. Jackie, yo le digo Jackie de cariño. Jackie Andrea es la dueña de The Cloud, entonces nos va a poder explicar y hablar más de lo que es The Cloud, lo que pueden venir a hacer aquí y todos los servicios que hace The Cloud. Bienvenida mi querida Jackie, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy feliz de estar acá. Hasta que por fin se nos hizo. Ya sé, hablas de Jackie Coors muchas veces. Ya sé, pero no, ahora va a ser Jacqueline Andrea. No, pero lo que decía es, bueno, ya era hora. Ah, claro, que la gente te conozca, exacto. Y lo que me encanta es que lo recibís a uno con su copita de vino. Fíjate que siempre pregunto a mis invitados que quieren vinito, tequila, mezcal, whisky, pero sé que tú tomas vino. Mezcal y whisky. Ah, también. Somos todólogas. Todólogas, exactamente. Bienvenida mi Jackie, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy, muy bien, aquí un poquito con las alergias como todos. Ya sé, el tiempo está horrible. Pero muy feliz y muy contenta de estar contigo. ¿Ya aquí eres de Guatemala? Chapina. Chapina. ¿Cuándo llegas a Las Vegas? ¿Qué año llegas a Las Vegas? Hace muchos años, de hecho tengo 18 años de estar acá y pues directito desde Guatemala. Directito. Sí, no me pasé por ningún lado. ¿Por qué Las Vegas? O sea, yo siempre pregunto por qué. Cuando yo me vine a vivir aquí, todo el mundo me dice, ¿y por qué Las Vegas? Porque la gente cree que en Las Vegas no hay escuelas. Solo hay casinos. Sí. ¿En qué casino vivís, no? Ajá, sí. Entonces, ¿por qué Las Vegas? ¿Qué te trajo a Las Vegas? Bueno, es una historia bien chistosa, pero ahí sí que long story short. Lo que pasó es de que cuando nosotros decidimos, mi exesposo y yo decidimos venirnos a los Estados Unidos, hablamos con el tío de él y pues la idea era irnos a Dallas, a Texas. Ok. Sí, qué bueno que recalcas a Texas, porque a Dallas, pues, está padre ir a Dallas. Pues uno nunca sabe lo que le toca, ¿no? O sea, pero bueno, nos fuimos a, nos íbamos a ir a Dallas, Texas y de repente a él le cambian los planes porque de su trabajo lo iban a mover para Las Vegas. Entonces, nos dice, hay un pequeño cambio de planes y era a meses de venir nosotros para acá. Wow. Entonces, y nosotros así como que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para Las Vegas? Pues yo nunca le he tenido miedo a nada, nos vamos para Las Vegas y aquí estoy. Y no te hiciste la misma pregunta, ¿y qué voy a hacer en Las Vegas si hay puro casino o no? No, no. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros, de hecho, ya habíamos venido, entonces nos dimos cuenta de que, pues, Las Vegas no son solo casinos. Claro. A mí me daba mucha risa cuando venía la gente, ¿y qué haces en Las Vegas? Pero hay escuelas, pero hay hospitales, pero hay todo. La mejor ciudad del mundo para vivir en Las Vegas. Mi querida Jackie, fotógrafa de profesión. Correcto. Entonces, aquí The Cloud es tu espacio y haces fotografía de retrato, entonces comercial, para revistas, para billboards, ¿qué más? Sí, bueno, yo empecé siendo fotógrafo de retrato, nada más hacía fotografías de niños, de bebés, de familias, hacía quinceañeras, bodas, lleve, lleve. Y de repente se me da la oportunidad de trabajar para revistas que son revistas corporativas. Y ahí es en donde yo digo, ay, esto me gusta y me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho ser creativa. Hago muchas piezas publicitarias en donde definitivamente tengo que meter mucho mi creatividad. Entonces, eso no lo hago tanto como quisiera, pero me estoy metiendo dentro de ese mundo un poquito más. Así que sí, fotografía corporativa, hago definitivamente retratos que me encantan. Qué padre. Tengo también, yo le llamo photo tales, como colitas, no sé cuál es la traducción, pero es de perros. Es de perros, me encantan los animales y mi plan es que eventualmente voy a ser fotógrafa de perros. De perros, qué chido. Eso está padre, ¿no? Eventualmente. Hoy es el mejor amigo del hombre, el perro. Y siempre se ven bien y nunca te dicen, ay, no, qué mal me veo. Exacto, pero los perros tienen como que la naturalidad de posar para la foto espectacularmente. Es que son lindos y yo siempre he sido amante de los perros. Entonces, dentro de mi plan de retiro es crear esta parte de mi negocio en donde yo únicamente tomo fotografías de perros. Ay, qué buena onda. Ya estoy planeando para esos años, no sé cuándo. Te falta muchísimo. Pero, entre otras cosas, algo que te apasiona es la Zumba. Das clases de Zumba. Eres maestra de Zumba. Soy maestra de Zumba, de hecho, una de las pioneras. Las pioneras de aquí, ¿qué fue en el 2000, por ahí del 2007? En el 2007 fue cuando yo me certifique oficialmente. Pero todo comenzó porque un día una de mis instructoras, que yo iba a la clase de kickboxing y hacía un montón de cosas en el gimnasio, porque me la pasaba en el gimnasio. Un día dice, bueno, hoy no vamos a recibir la clase de kickboxing, vamos a hacer esto que se llama Zumba. Y yo, ah, pues, y me pone una salsa. Y luego el merengue. Y ella me volteaba a ver, ella muy americana, ¿no? Me volteaba a ver y así como que al final de la clase viene y me dice, ¿tú sabes de esto de Zumba? Y yo le digo, no, pero yo sé que es una salsa, yo sé que es un buen merengue, sé que es una buena cumbia. Y ella me contrató, me pagaba 20 dólares por ir a su casa a enseñarle algunos pasos. ¿Cómo crees? Mira. Entonces me dijo, me dijo un día, tú te deberías de certificar porque sos muy buena. Y yo, ok, perfecto. Y no habían certificaciones en Las Vegas. Yo me tuve que ir a la Quinta California a certificar. Ok. Y en cuanto me certifiqué, vine, me presenté a un par de gimnasios. No voy a decir los nombres porque no han pagado. Así no, no, no. No, no. Pero inmediatamente, o sea, me hicieron una audición que duró posiblemente dos minutos y ahí, de una vez contratada. Que es padrísimo. ¿Sabes que yo también me certifiqué en Zumba hace muchos años? Y nunca hice nada porque mi idea era abrir un estudio. Un estudio, claro. Que bueno, nunca pasó, pero no dejó. Que sos muy buena bailarina, o sea. Sí, yo estudié jazz muchos años de mi vida, de joven. No, yo nunca estudié baile. No, yo sí estudié jazz y me gusta mucho el ejercicio. Claro. Entonces dije, bueno, pues es una combinación padrísima. Y bueno, algún día lo retomaré. Pero fíjate que ustedes rompieron el récord Guinness aquí en Las Vegas, en la Fremont Experience. ¿De la clase de Zumba más grande? De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. La idea con este, bueno, el plan original era romper el récord mundial. De hecho, vinieron la gente de Guinness, de Guinness Record, para poder tomar el récord. Pero nos quedamos abajo, creo que fue India quien se lo llevó, alguien en la India quien se lo llevó. Y fue por tal vez 700 personas. Nosotros estuvimos arriba de 6,000. No recuerdo el número exacto. Pero sí, y la idea de esto, ya sé, no, estuvo buenísimo. De hecho, posteé en una de mis redes sociales recientemente porque fue el aniversario. Y la verdad es que fue una experiencia increíble en donde obviamente no lo hice yo sola. O sea, fueron otras más de 6,000 almas que se presentaron. Pero además de eso, estábamos ayudando a la comunidad porque cada persona que llegaba al Fremont Experience para poder tomar la clase de Zumba tenía que llevar libros para ayudar a las librerías y algunas escuelas locales. Ah, padrísimo. Sí, porque también haces muchas cosas para fundaciones con la Zumba, ¿no? Sí, sí. La Zumba es como mi, como la manera de poder ayudar a la comunidad. Y lo hago también con fotografía. Pero lo hago más con Zumba y pues me gusta, me gusta. De hecho, ahorita tenemos clases gratis en el Container Park. Normalmente es el último jueves de cada mes. Ok. Pero pues dependiendo de las fechas, este mes lo tenemos el sábado 25, 18, perdón, de marzo, que va a ser como la celebración de San Patrick's Day. Ah, ok, ok. Todos vestidos de verde. Ay, qué padre. Sí. Qué padre. Saludcita por eso, mi querida Jackie, es un placer y un gustazo tenerte aquí. Estamos en The Cloud. Bueno, siempre. Pero tómale porque ya sabes lo que dicen, que si no tomas verdad, no lo podemos decir en público, pero bueno. Digo, o sea, no vamos a ponerlo a prueba. Tú dilo, tú dilo, aquí no pasa nada. No lo vamos a poner a prueba. Oigan, ya saben que The Cloud está ubicado en el 8942 Spanish Ridge Avenue Suite número 3, bien cerquita de Downtown Summerlin. Súper cerca. Y aparte, sobre el 215 y Russell, entre Russell y Tropicana, por aquí está The Cloud. Cuéntame, ¿cómo empieza The Cloud? ¿Cómo te nace la idea de abrir este espacio? Obviamente por la fotografía, que es lo principal, ¿no? Pero ahora que estás agregando más cosas para que hagan su contenido, bueno, tú plática. Bueno, ahí voy. Ya estoy hablando de más. Bueno, mira, todo empezó con una idea de mi querida amiga Annalie y yo cuando en mi estudio de Henderson, tengo un estudio en Henderson, nosotros empezamos una idea que se llamaba Jaxis. Jaxis era un estudio en donde nosotros ayudábamos o invitábamos más bien a la gente, otros fotógrafos para tomar fotos de niños y pues les armábamos el set y todo. De repente se da la oportunidad de este espacio y pues poquito a poquito la idea se fue transformando al punto de que ahora no únicamente estamos apoyando e invitando fotógrafos, sino que además creativos, dueños de negocios, o sea, autores de libros. Claro. Cualquier persona que necesite un espacio, aquí está de cloud. Entonces, así fue como se fue, más bien transformando la idea. No nació así, pero se transformó en lo que es de cloud ahora. Es que tienes que evolucionar y ahorita lo de moda son los podcasts y todos necesitamos hacer un podcast, ¿no? O sea, como dices, escritores, doctores también, bueno, pues ahora sí que toda la gente común y corriente. Claro, claro. Está súper invitada aquí. Hagan su podcast, aparte muy válido. Oye, Jackie, ¿en qué te inspira de cloud? ¿Qué? Ay, ay, ay. Dale otro traguito, saludito otra vez. Yo creo que el tequilito. El tequilito hubiera sido más, como decimos en mi pueblo, más mejor. Yo creo que la emoción de estar aquí. Tómale, tómale. Mientras tanto, yo voy a dar las gracias a mi querida Mayra Almonte, la doctora Mayra Almonte de la familia Medical Center, que miren, véanme. Ayer me hizo mi PRP, que se le conoce también como el Vampire Lift. Así que, chicas y chicos, porque no nada más las mujeres nos lo hacemos, los invito a que contacten a la doctora Mayra Almonte de la familia Medical Center. Ayer, ellos ya a partir de la semana que entra, están en su nuevo lugar, que es el 3737 South Pecos McLeod en la suite 102. Ahí está, familia Medical Center con el doctor Miguel Ángel Vargas. Y Mayra, mi querida Mayra, es la que atiende a todas y a todos para ponernos guapos y guapas. Entonces, te hace Botox, entonces te hace el PRP y te hace, bueno, infinidades de tratamientos. Que ayer me estaba contando unos tratamientos que, wow, no sabía ni que existían, pero luego hablamos de eso. Gracias, mi querida Mayra Almonte, te mando un abrazote. Y también les quiero recordar que este podcast es patrocinado por Dr. Sebi Auto Detailing. Pueden llamar al 702-544-4422. Él va a donde tú le llames. Y si mencionas que viste este anuncio en el podcast, él te va a hacer un 20% de descuento en la primera lavada. Te lava por dentro, por fuera, hace cerámicas, hace corrección de pinturas. Y bueno, es espectacular, Dr. Sebi. Sigamos, mi querida Jackie. Increíble. Ya me regresó la voz. Ya te regresó la voz. ¿Cuál es el gol principal de The Cloud? Bueno, la idea principal es definitivamente crear un lugar en donde creativos, donde todo mundo pueda tener el espacio para poder hacer cosas más grandes. Como tú dijiste, un podcast ahora está muy de moda. Tener un lugar que tenga audio profesional, que tenga luces profesionales. El espacio también, porque está padrísimo el espacio. El espacio. Y pues la ubicación también, porque está muy céntrico. Tú mencionaste, bueno, estamos súper cerca de Downtown Summer League. Estamos súper cerca de Downtown Las Vegas. O sea, realmente estamos en un lugar tan céntrico. que pueden venir de cualquier lado. Entonces, crear ese espacio en donde la gente pueda, a veces ni siquiera crear contenido o lo que sea, simplemente es el hecho de poder tener un meeting, o sea, una reunión. Una reunión, porque también pueden hacer sus pequeños como eventos pequeños. Workshops. Workshops. Exacto. Para eso es The Cloud. Padrísimo. ¿Y qué sigue después de The Cloud? ¿Qué más cosas vienen para Jacqueline, Andrea? Pues yo tengo muchas ideas. Porque estás metida en muchas cosas. Estoy metida. Con Annalie y tú, ya sé que andan por todos lados. Annalie y yo siempre andamos creando cosas. Pero pues ahorita enfocarnos realmente en hacer crecer Cloud, porque como cualquier negocio, pues tiene que pagar sus costos, lógicamente. Y pues eventualmente, pues que crezca la comunidad. Pero creo que a corto plazo es eso, ¿no? Enfocarnos en que Cloud sea Cloud. Y que eventualmente, bueno, podamos diversificarnos y hacer otras cosas. Que pues ya más adelante te contaré, porque si vienen cosas muy emocionantes. Sí, ya me imagino. Está padrísimo. Oye, déjame echarme ahora mi comercial mío. A ver, a ver. Mío de mí, mi querida Jacqueline. Fíjense que estamos todos los lunes en casa, amigos. Y está padrísimo porque la entrada es gratis. Entonces, si tú llegas de las 8 a las 10 de la noche, está el boquet de cervezas de Bot Light a 20 dólares. Las margaritas al 2x1. Y toda la noche el shot de tequila de, ¿cuál es? Un 800, ¿verdad? Está a 5 dólares toda la noche. Los espero todos los lunes. Estamos también ahí con DJ Piuca. Entonces, tienes la música en vivo de mi parte. Y la música de DJ Piuca, que está padrísimo el ambiente. La verdad, es un lugar bastante grande. Puedes cenar, puedes echarte tus drinks, bailar hasta que se te hinchen los pies. Casa Amigos está en el 3740 Flamingo Road, esquina con Sand Hill. Y bueno, si quieren hablar para más información, es 702-433-0600. Pero, Jackie, ¿tus redes sociales? Bueno, obviamente The Cloud Studios es el del local, el del lugar. A Photographer Who Dances, que está separado por Underscores. Ok. La fotógrafa que baila. Que baila. Es bien chistoso ese nombre, pero me reconoce ya la gente. Claro. No, y aparte está padrísimo, ¿no? Muy, muy ingenioso y muy original. Claro. Y tengo también Jacqueline Adria Photo, que es como mi portafolio. O sea, en ese no hay tanto movimiento. Pero el alegre es el Photographer Who Dances, porque ahí es en donde yo posteo todo el tiempo. Todo, todo. Toda mi vida, todo lo que hago en el día y así, ¿no? Pero son esas las tres rodas sociales. Ok, perfectísimo. ¿Qué más quieres añadir, mi querida Jackie? A la comunidad de decir, o sea, porque no llegaste aquí y luego, luego a poner tus negocios. Me imagino que te costó mucho tiempo, sacrificio, esfuerzo, estudio. ¿Qué le puedes recomendar a los jóvenes que empiezan, que quieren ser pues empresarios? Porque de hecho eres empresaria. Claro, bueno, yo creo que lo primero es que no hay límites, ¿no? O sea, yo creo que independientemente de lo que tú querrás hacer en este mundo y en este país específicamente, es un país de oportunidades. Exacto. La magia está en hacer sin pensarlo a veces, porque cuando yo comencé en la fotografía, yo comencé en la sala de mi casa, luego pues crecí y me fui al garage. O sea, me fui moviendo de mi casa. Claro, pero creciste. Claro, crecí y luego pues eventualmente se me da la oportunidad de tener un estudio, o bueno, más bien encontré la oportunidad, porque la oportunidad no llega así nada más, ¿no? No, hay que buscárselas también, ¿no? Uno tiene que buscarlo y realmente producir. Y te digo, o sea, cuando yo decidí abrir mi primer estudio, tenía mucho miedo. Claro. Mucho miedo, yo decía, pero ¿cómo voy a pagar? Si apenas me está dando para, 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 para cualquier cosa. Tus biles, ¿no? No, no, ni siquiera. Ni siquiera. O sea, realmente el negocio no me daba para tanto, ¿no? Y sí, te digo, o sea, sinceramente hubo momentos en donde yo pensé, ay, no, si debería de encontrar un trabajo mejor de 8 a 5, porque es muy difícil. Pero no tiraste la toalla. Pero no tiré la toalla. Y era, y esa es la magia, ¿no? O sea, el seguir, el, no se necesita encontrar el momento perfecto, porque nunca va a haber un momento perfecto. Simplemente utiliza los recursos que tienes a la mano en ese momento, y con esos vas a empezar a crecer. Así es, ya lo saben, chicos, chicas. Quieren empezar un nuevo negocio, aviéntense como el Borras, como decimos en México, aviéntense como el Borras. A mí ya me entró un bochornazo. Yo no sé si ese es el vinito o le da saludcita a mi Jackie. Yo creo que es el vinito. Las dos cosas. El bochorno de la menopausia. Pues me da un gusto mi Jackie que por fin, ahora sí que des la cara. Que te conozca la gente. Aparte que eres bella por fuera, eres súper bella por dentro. Es una persona muy nice, muy buena onda, y eso, irradias. Se dice irradias, ¿sí, verdad? Sí. Irradias. Muchas gracias, porque cuando yo, yo te voy a confesar que mucha gente a veces, cuando no me conoce, realmente me ven y dicen, ay, no, esta. Nosotros en Guatemala le decimos caquero, no sé cómo le dicen ustedes. Será como qué, como pesado, sagrón. Ajá, como muy creído. 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 Ajá. Y bueno, y luego me conocen y es así como que, no, no, te lo juro que yo ya pasé, ya viví lo que es pagar el sueño americano. Yo he pasado por muchas cosas, como toda la gente. Y realmente pienso y espero que eso se proyecte, porque mi idea es ayudar, ¿no? Es realmente apoyar a las personas que están empezando de alguna manera. Aquí en Cloud tenemos esa misión en donde si tú tienes un sueño, nosotros te podemos ayudar a llevarlo a cabo. Perfecto. Y estamos, Annalillo, a la orden. Tenemos membresías en donde, pues, tú puedes, se te puede incluir todo, una producción. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos ayudar. Porque también pueden hacer sus videos. Claro, claro. Entonces, ojo, pueden hacer entonces fotografía, videos, el podcast, un evento pequeño y qué más. Tenemos la sala de maquillaje también. Tenemos todo el equipo que tú necesites para hacer muchas cosas. Sillas, mesas, tenemos los proyectores. O sea, está súper bien equipado el estudio, la verdad. Estamos muy bien equipados y la verdad es que como cualquier otro negocio, vamos creciendo, ¿no? Exacto. Nos vamos moviendo con la ola y vamos creciendo y vamos añadiendo o removiendo como cualquier cosa. Exactamente. Mi querida Jackie, fue un placer tenerte. Aquí nos vamos a seguir todos los miércoles. Acompáñenos en mi página de En Las Vegas con Claudín y en la página de Claudín Castro en Facebook. Y también síganme, no sean gachos, en mi canal de YouTube como Claudín Castro. En Instagram estoy como Claudín underscore Castro. En Facebook ya lo dije, Claudín Castro. Y en Las Vegas con Claudín. Y en TikTok. Ay, ya ves que de repente hace uno ahí payasadas para entretenerse. Pero de repente los filtros no funcionan en unas cosas. Ayer frustrada porque quería hacer un TikTok y ya me puse el filtro que está nuevo, el trending, ya sabes ese, y no pude grabar nunca. Entonces, bueno, fue una noche frustrada, ahí se los debo. Queridos amigos, esto fue En Las Vegas con Claudín. Estuve con Jackie, Jacqueline Andrea de The Cloud. Nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Yo les mando un beso, un abrazo y un apapacho. Que sean muy felices. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, mi querida Jackie. A ti, gracias. Gracias.